No, el Alía Pro quiere lo mejor para el arbitraje y bueno, pues nosotros en algunos puntos estamos de acuerdo que se haga ese desarrollo y que sea para que gane el fútbol en sí. ¿Y en qué puntos no está de acuerdo? Porque usted mencionaba que en algunos puntos están de acuerdo. Y bueno, son puntitos que después nos lo van a analizar, que después nos vamos a sacar a la luz y lo que estamos de acuerdo pues también igual lo van a saber. Son buenos términos. Sí, sí. Recién se está estructurando un proyecto, así que queremos todavía tenerlo un poquito ahí hasta cuando ya tenga forma. ¿En cuánto está de acuerdo con la subcomisión? Sí, sí. Siempre que sea beneficioso para el arbitraje y el fútbol siempre va a ser bueno.